Sí, sí. Bueno, yo creo que en parte es gracias a la pandemia que muchos de los que estábamos fuera hemos decidido volver. Yo, Juan Luaro, Stegui, Dani Puerta, y bueno, han hecho fichajes muy buenos como son Tito Fernández y Jesús, iba a decir, y Juan, el portero. Y bueno, y eso, volviendo los que estábamos fuera, también Ale Aguilar, que estaba en Londres, y acoplándonos todos porque, bueno, aunque haya un par de fichajes, la mayoría somos de aquí, de Ceuta, de toda la vida, y nos conocemos. Y sabemos acoplarnos bien. Ha sido una temporada bastante complicada con todo este tema del COVID y esto, ha habido muchos parones, pero bueno, hemos sacado como equipo salir adelante e imponernos a esta situación. Ha sido un lío seguir la temporada precisamente por eso, por partidos aplastados.